Con Dios al amanecer, cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos y amigas, en este día martes de la Semana Mayor, Martes Santo, queremos hacerle llegar a todos ustedes nuestra oración, que el Señor bendiga abundantemente sus vidas, sus familias y haga siempre prósperas las obras de sus manos. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso y Eterno, realizar de tal manera los misterios de la pasión del Señor, que podamos alcanzar tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con atención el Santo Evangelio que nos trae a la liturgia la palabra para este día martes sano. Dicho esto, Jesús se turbó en su espíritu y declaró, os lo aseguro, uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber a quién se refería. Uno de sus discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas, y le dijo que preguntara, ¿de quién habla? Inclinándose por encima del pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién eres? Y Jesús respondió, aquel a quien yo dé el bocado que voy a mojar. Y habiendo mojado el bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado, entró Satanás en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa, supo por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Después de tomar el bocado, salió enseguida. Era de noche. En cuanto salió, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará a él en sí mismo. Y pronto le glorificará. Hijitos, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis, y como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También os lo digo ahora a vosotros. Dijole Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús respondió, darás tu vida por mí. Te lo aseguro, no cantaré el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra de Dios. Hemos escuchado este evangelio, también tomado el evangelio según San Juan, el capítulo 13, donde nos narra dos de las más dolorosas experiencias que vivió nuestro Señor Jesucristo de parte de los apóstoles. La primera es el anuncio de la traición que le va a hacer Judas, que lo va a vender por 30 monedas. y el segundo, el del anuncio también de la negación de Pedro, que antes de que el gallo cante, él ya lo ha negado tres veces. Son las dos predicciones que hace el Señor y que las dos realmente acontecen. Es bien doloroso ver que estas dos personas que estuvieron tan cerca, que fueron elegidos por el Señor para estar ahí en el grupo selecto de los doce, que ellos mismos se vinieran a dar esta realidad de negar a nuestro Señor Jesucristo y de traicionar también a Él. Allí viene también la experiencia humana, de cómo nos dice el profeta Jeremías, el corazón del hombre es traicionero, el corazón del hombre no es fiable, el corazón del hombre no es fiable. Y para poder que el corazón del hombre llegue a ser un corazón fiable, un corazón que se le pueda confiar, tiene que estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Es sólo si estamos ayudados por la gracia de Dios que podemos ser fieles a nuestra palabra, que podemos ser fieles a nuestra amistad, que podemos ser fieles a Dios, que podemos ser fieles a nuestros compromisos, que podemos ser fieles a nuestra familia y a todas las promesas que hacemos a Dios y que le hacemos a nuestros hermanos, hermanas, en nuestro diario vivir. Sin esa ayuda de Dios, sin esa gracia de Dios, sin el Espíritu de Dios, es imposible que nosotros los seres humanos seamos ciento por ciento fieles, ciento por ciento honestos, ciento por ciento transparentes e íntegros en la manera de vivir nuestra vida. Para poder vivir con integridad absoluta, requerimos de la ayuda incesante de Dios, del poder de Dios. Él es el que nos da esa gracia de poder ser fieles a sus promesas, fieles a la alianza que Él establece con nosotros y que ha establecido a través de su Hijo amado Jesucristo, fieles a sus mandamientos y fieles a la misión que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Para poder ser fieles y perseverantes, requerimos de la gracia, del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Pidámosle al Señor hoy y todos los días de nuestra vida que nos dé un corazón como el de Él, manso y humilde y fiel a los compromisos y promesas que le hacemos a Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompaña hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.